...dobles. Sí, Lituania que con esas bombas de 3 empezó a torcer un poquito el desarrollo en ese tercer cuarto. Argentina estuvo muy flojo en los libres, tuvo muy baja efectividad. Sí. 16 sobre 28. Realmente para este tipo de partidos, ante rivales de tanta jerarquía y en tramos ya decisivos de primera fase, realmente es complicado, vemos un triple de Carlitos Delfino, tampoco estuvo fino Argentina desde afuera del área, porque con los números 7 triples sobre 26 intentos realmente también estuvo en deuda en esa parte, lo que marcaba Jessy, Sinóbili goleador, después vamos a escuchar seguramente a un muy sensato Manu Sinóbili, no solo dentro de la cancha sino también afuera, explicando y dejando muy en claro quizá la razón por la cual Argentina no pudo sobre todo encaminarse en este buen momento de partidos ya en el cuarto cuarto. Este momento fue clave, logró empatar el 59, después pasar, ponerse arriba en el marcador 61-59 que mueve y mantener esa pequeña diferencia que después con esta acción de Lituania ya empezó a sacar un poco más de ventaja y Lituania supo sostenerla. Esa ventaja a través de Kuzminkans, que terminó siendo el goleador del partido con 23 puntos, uno más que Manu Sinóbili. Subcampeón europeo, este equipo de Lituania, esto dejen claro que estamos hablando de un enorme rival que terminó doblegando al equipo capitaneado por ese señor, Luis Esposito. Perdió Argentina y estas son las notas. Brasil. Exacto. Hacemos eso cuando ganamos y hacemos eso cuando perdemos. No somos una banda hoy, no somos unos fenómenos cuando ganamos a Croacia, somos los mismos tipos de hace 48 horas, hoy jugamos un flojo partido contra un gran equipo y las veces que nos enloquecimos un poco nos hicieron pagar. Así que una pena porque estábamos en muy buena situación, pero repito, es un equipazo, es el subcampeón de Europa y con oficio y buen juego de equipo y metiendo cuando tenían que meter nos sacaron una diferencia que después no pudimos recuperar. Vos habías dicho que se podían dar este tipo de derrota, incluso en la preparación. Es que está claro, no venimos acá como favoritos. Estamos jugando contra el subcampeón de Europa, le ganamos a otra potencia como Croacia y ahora tenemos dos durísimos por distintas razones, así que tenemos que jugar mejor, con más jugadores sintiéndose mejor, moviendo mejor la pelota y las cosas van a ir. Por primera vez en el torneo, y te diría casi en un par de semanas, nos vimos en dificultad y no supimos reaccionar. Creo que es un buen aprendizaje, necesitábamos algo así. Obviamente mejor aprender cuando ganas, pero creo que podemos sacar de esto algo positivo.